Maduro, maduro, en la playa, trabajar en la playa, que dejé por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco, y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti, de pinche de... Es, pinche pinche de cocina, es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado, y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo, y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí, ¿eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. O, mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. Hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosa, perdía. Mojosa. Dice, risita, esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, va a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno. Aquí está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. O espectadores. Las azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a esta jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la vente paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. Y tú, hay que hacer la marea. Y tú, hay que hacerse pa' ahora, con los dos sacos de arco. Llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla. Que traigo pa' Sevilla. Llama a Sevilla. ¡Avında! ¡Suscríbete! ¡Avinda! ¡Avinda! Gracias.